Los medallistas olímpicos de Río 2016 liderados por la taekwondoín María del Rosario Espinosa y el pentatleta Ismael Hernández ya son parte de la historia del país luego que este jueves sus nombres quedaron grabados en el Muro Olímpico Mexicano. En la ceremonia realizada en el Comité Olímpico Mexicano, a la cual acudieron los secretarios de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, y de la Marina y Armada de México, Vidal Francisco Soberón, los cinco medallistas de Río 2016 recibieron también un reconocimiento. De igual manera estuvieron la marchista Guadalupe González y el clavadista Germán Sánchez, así como el pugilista Misael Rodríguez. El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, agradeció el apoyo invaluable de los dos organismos institucionales del país por la ayuda recibida por cada uno de los atletas que forman parte de sus filas. De igual manera acudió Legario Vázquez Raña, presidente de la Federación Internacional de Tiro Deportivo y miembro del Comité Olímpico Internacional, quien entregó un emblema del organismo mundial a cada uno de los medallistas olímpicos. Notimex.